Música Música Pidió mi locura y esperanza y para mí es un orgullo muy grande Y el verde como enreda por la casa yo le puse el nombre de mi padre El niño tiene algo singular que se diferencia entre los demás y mi niño Mi niño también me cumple los años como alegre voy a celebrarlo con los míos Que mejor que celebrarlo con el calor de mi padre y mi niño de la mano Música Sale a bailar la mujer de esa base y en la vela El suyo compañero a la que vino a vida Y un pequeño mire mira sonriendo Dices en mi niño Tienen el amor En sus dos pequeñas y azar y se mira Son sus dos estrellas cada cual más bella Porque son hermosas con una sonrisa Y ella se enamora Música La alegría del camino y la de la tía Pilar Un momento de ternura viendo a su nieto bailar Con tan solo dos añitos y lleno de felicidad Hoy es un gran día vamos a celebrar Que cumple de abuelo y nieto y vamos a cantar La familia de los morados que cumplan mucho más Mejor que celebrarlo con el calor de mi padre y mi niño de la mano Música Sale a bailar la mujer de esa base y en la vela El suyo compañero a la que vino a vida Y un pequeño mire mira sonriendo Dices en mi niño Tienen el amor En sus dos pequeñas y azar y se mira Son sus dos estrellas cada cual más bella Porque son hermosas con una sonrisa Y ella se enamora Música Y el pequeño Emilio y un tú de dos años Es un día especial Vamos a celebrarlo No es un día pa'lquiera También tu te hallo el patrón de la casa De los morados Duele por los suyos Y es lo que camina siempre da la vida Venga lo que venga Y es el tío Emilio Y un gínalo bueno Gínalo de verdad Gínalo de respeto Y un gínalo de respeto Sale a bailar la mujer de esa base y en la vela El suyo compañero a la que vino a vida Y un pequeño mire mira sonriendo Dices en mi niño Tienen el amor En sus dos pequeñas y azar y se mira Son sus dos estrellas cada cual más bella Porque son hermosas con una sonrisa Y ella se enamora ¡Suscríbete altyazos! Gracias.